y que estamos con vos. Gracias Andrés y Silvina. Aquí estamos en el barrio de Nueva Córdoba con Celia, Griselda y Dora. Son solo tres de tantísimas vecinas y vecinos que están muy preocupados y siguen reclamando. Del 2019 hasta ahora se calmó un poco porque estuvieron cerrados los boliches, pero los ruidos molestos aquí son tremendos y los reclamos no son de ahora, Celia es encargada de este edificio aquí en Peredo. Bueno, nos estabas mostrando reclamos de años... 2009, mirá. 2009, mirá. Mirá, mirá, mirá. Carpetas, carpetas 2018, 2019, 2020, 2009. No, no, es una locura esto. Hay reclamos de todos los años y reclamos personales también. ¿Ha sido, Griselda, reclamar a la municipalidad? A mí me... Buen día. A mí me conocen en la municipalidad, creo que todos. Ha habido semanas en las que iba cada semana. Bueno, la última vez que fui, hará unos 10, 12 días, intenté que me atendiese la directora o subdirectora de Gili, de fiscalización y control, por supuesto sin éxito. y bueno, es como que te van derivando de una dirección a otra. No te atiende nadie que te dé realmente una respuesta que sirva para algo. Y bueno, la situación continúa exactamente igual. Y los ruidos no solamente son molestos, sino que también hay actitudes que ya rayanan lo mafioso. ¿Alguna vez a Dora le tiraron piedras? Se tiraron por el patio, la verdad, ante mis reclamos. Pero bueno, uno trata de olvidarse de esas cosas molestas, pero el caso es este. Yo le agradezco a Griselda que ella sigue en pie haciendo los reclamos que a mí me cuesta cada vez más por mi condición física. Y bueno, si algunos nos escuchan, nos dirán, estas viejas se tienen que ir del barrio, ¿viste? Porque no es un barrio para personas mayores, es un barrio para jóvenes. ¿Te lo han dicho? Sí, nos han dicho. Lo que pasa es que nosotros estábamos de antes. Ese es el tema. No somos los ocupas que vinimos al barrio, a un barrio de estudiantes, de ruidos. No hubiéramos elegido este lugar para vivir, sino en el momento en que era tranquilo. De todas maneras, digamos, claro, pero de todas maneras, digamos, hay reglas de convivencia, ¿no? Entonces, no es un barrio para jóvenes ni un barrio para gente grande. Es una ciudad donde vivimos todos. Y es un barrio donde pagamos impuestos muy altos, municipales sobre todo, y mínimamente queremos tener calidad de vida y no la conseguimos. Es así. Celia, los reclamos no solamente son hechos por vecinas y vecinos, sino también la administración de los edificios hace reclamos. Sí, por suerte, nuestra administración, la administración de Dora, nos ha acompañado y ellos mismos han hecho, o sea, dentro de las carpetas, han colocado también sus firmas, sus sellos, su acompañamiento, la administración, todo. Por eso, en ese sentido, sí, también hemos, a nivel legal, también nos han acompañado. Finalmente, Griselda, yo quiero que me cuentes, hubo un operativo en un momento donde se vino a medir que realmente los ruidos son altos. Bueno, esto fue hace muchos años, cuando estaba de director el señor Ferrero en espectáculos públicos, que vino él personalmente. Y comprobaron lo alto de los decibeles. Absolutamente, absolutamente, eso lo tienen que tener ellos documentado. Luego vino Reespuela, Ignacio Reespuela, el siguiente director de espectáculos públicos, también dieron los decibeles altos. Y bueno, antes de la pandemia, muy poco antes, yo hablé con Suárez, me atendió personalmente, Julio, y bueno, en principio quedó en que iban a hacer lo mismo, la medición. a lo que yo le dije, es estresante, es una situación incómoda y molesta, para después ver que no se hace nada. O sea, es como que es muy frustrante ver que, que por ahí, uno o dos noches bajan el sonido, uno ve que, bueno, otra cosa también importante de decir, estamos llamando casi cada fin de semana a Defensa Civil 108, ellos muy amablemente, porque gente muy atenta, muy agradable, te toman la denuncia, te dan el número, creo que me dijeron que lo derivan a habilitación y control, ya no a espectáculos públicos, a la denuncia, me refiero. Quiere decir algo muy breve, perdona, mi amor. Sí, sí, sí. Tengo que no quitar el micrófono. En este momento, y yo me entusiasmé nuevamente con el reclamo cuando ya casi había desistido de ser parte como de esta bicicleta, denunciamos, cierran, pagan algo, vuelven a abrir y entonces te das cuenta de que vos sos algo así como el tonto útil que lo único que estás haciendo es andar una rueda de recaudación, ¿no? Pero en este momento y durante la pandemia uno de los boliches cerró y el otro ha hecho arreglos estructurales y nos parece que esos arreglos han aumentado la posibilidad del ruido fuera, o sea, han dejado espacio sin... Es todo un reclamo, ¿no? Que sigue y esto da la vuelta y hablamos con los funcionarios y mostramos y nosotros lo visibilizamos también, pero las soluciones no llegan, las soluciones no llegan y estas vecinas como tantos otros vecinos y vecinas siguen malviviendo en esta zona por los ruidos molestos de la noche en Nueva Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias!